Hola amigos, soy Angelina Ruggett y los invito a que pasen este lindo día con Univision en las fiestas navideñas. Ya pueden ver ustedes con todo el hielo que hay a nuestro alrededor y aquí tenemos a nuestros amiguitos. ¿Cómo te llaman? Emily. Emily, ¿y cómo te llaman? Santagotero. ¡Ay, qué lindo! Y dime, ¿se están divirtiendo hoy? Sí. ¿Sí? ¿A qué vinieron hoy? ¿A probar la comida, a escuchar la música, a recibir regalos o a la nieve? A recibir regalos. ¡Uy, no vinieron a la nieve! También. Aquí me encontré esta linda familia. Dígame señora, ¿qué es lo que más le ha gustado este día? Todo lo que tienen está muy bonito para los niños. Hay muchos puestos de comida, de muchas marcas y pues uno se entera. ¡Oh, it's been fun! ¡It's been really great! A huge turnout. Like, the amount of people that are here, it's like, I feel like I'm a sardina in a can. It's so packed. It's been fun. A lot of good gifts. Kids are having fun. Everybody, it's really, really great environment. Everybody should be here. Karina, dinos, ¿y qué piensas del evento? Pues está muy bien, muy familiar. Mi primera vez con el bebé. Hay mucha gente, los niños se divierten, hay nieve que nunca cae en Houston y está muy bien atendido. Espero se hayan divertido hoy, así como me divertí yo. Los vemos el próximo año que viene aquí, en Fiestas Navideñas de Univision.